Es decir, cuando en un colegio le decimos a un niño que tiene que estar quieto, de entrada le estamos sugestionando a una tensión que le lleva a la movilidad. Y ese es un error que cometemos nosotros como adultos. Porque mira, yo puedo, vosotros estáis en el ascensor y puedo ser una persona que os esté contando cuentos, chistes, historias, ¿no? Y a lo mejor incluso aunque tengáis ganas de ir al baño, estéis tan atentos, con tantas ganas, que no os queréis perder el chiste, que es que no os acordáis de ir al baño. Yo sí puedo captar la atención de los niños, hacer que estén quietos, pero yo tengo que conseguirlo. Yo no puedo decir, no podéis moveros porque tenemos un viaje de tantas horas. Así lo único que yo genero es justamente lo inverso. El hecho de que yo no consiga que el niño se esté quieto crea un problema añadido. Esto es un poco como un efecto dominó, ¿no? ¿Cómo convertimos a un niño que no tiene ningún tipo de problema en un niño que tiene tanto problema? Entonces yo soy también adiestradora de perros porque me gustan mucho los perros, ¿no? Entonces yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿alguno tenéis o habéis tenido alguna vez en vuestra vida un perro de envergadura? Bien. Entonces los que tenéis un perro de envergadura o lo habéis tenido alguna vez, sabéis que hay una dificultad cuando uno va con un perro por la calle que tiene una gran envergadura. Y es que el perro tira de la cadena. Entonces cuando un perro tira de la cadena y yo quiero que mi perro me obedezca, yo lo que hago es tirar de la cadena y decir, bueno, que no corras, hombre, vete a mi paso. Y entonces yo le tiro de la correa para que no vaya tan rápido. Cuando yo tiro a un perro de la correa, lo que yo le enseño al perro en realidad es a tirar. Es decir, si yo quisiera un perro de trineo, yo lo tengo que entrenar tirando de su correa. Cuando yo tiro de la correa, le enseño a que tiene que tirar más fuerte. Pero ¿qué ocurre? Que yo, si no tengo ni idea de perros, al tirar de la correa y el perro tirar aún más fuerte, ¿con quién me voy a enfadar yo? ¿Con quién? Claro, yo no me voy a enfadar conmigo, ni voy a pensar por qué no me funciona, ni voy a pensar si a lo mejor esto que yo estoy haciendo, que debería funcionarme, es un error. No, yo me voy a enfadar con el perro. ¿Por qué me voy a enfadar con el perro? Porque lo que yo creo que debería funcionar, no funciona. Es decir, cuando yo le digo a un niño que se esté quieto, que tiene que estar quieto, que en clase hay que estar quieto, y el niño, sugestionado, sugestionado y sugestionado, le empujo al movimiento. Cuando el niño no para, ¿con quién me enfado? Con el niño. ¿Y entonces yo qué hago? Tiro más de la correa. Y cuanto más tiro de la correa, el niño tirará más. De esta manera lo que hacemos es empujar a un niño al movimiento y cuanto más le atiendo y cuanto más me enfado, el niño más tira. Pero podemos todavía complicarlo más. ¿Por qué lo vamos a complicar más? Porque el niño lo que más necesita en el mundo, ¿qué es? Lo que más necesita un niño en el mundo, aparte de que le dejen tranquilo, ¿no? Que esto ya es un milagro que le dejen a un niño tranquilo. Pero lo que más necesita un niño es la atención, la atención, el ser visto, el ser mirado, la atención. Entonces, yo suelo decir que la atención de los padres, de los profesores, de los adultos, para un niño es un sueldo. A veces los padres me dicen, o los profesores, ¿no? Lourdes, yo les atiendo mucho. Yo le atiendo muchísimo. Y yo digo, bueno, si tú ganaras 3.000 euros y yo te diera 500 más, ¿te parecería mal? ¿No? No. ¿Y si ganaras 4.000 y yo te diría 500 más, ¿te parece mal? No. Luego, por lo tanto, que tú le atiendas más nunca va a ser un problema. Siempre va a ser bienvenido. El tema es, ¿cuándo atendemos a los niños? Entonces, yo aquí pongo una analogía que es la máquina de Coca-Cola. Los padres a veces somos una máquina de Coca-Cola. Entonces, imaginaos que yo un día me voy a 40 grados a la sombra y me voy a coger una Coca-Cola en la máquina. Y entonces yo meto un euro y no me sale la Coca-Cola. Y entonces yo meto otro y no me sale Coca-Cola. Y meto otro y no sale Coca-Cola. Y veo a alguien que pasa al lado de la máquina de Coca-Cola, le pega una patada y pop, 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 pop. Y le salen 5 Coca-Colas. ¿Yo qué voy a hacer? Pues le voy a pegar una patada y voy a decir, bueno, a ver si es así. Y efectivamente, pego una patada y me cae Coca-Cola. Mañana, cuando vuelvo a coger el autobús o el tren y tenga mucho calor y mucha sed, ¿qué es lo que voy a hacer? Pegar una patada. Y entonces, mirad, hay veces que los niños están en clase o están en casa. Están comiendo y están sentados. Y yo estoy cocinando o estoy comiendo o estoy haciendo y todo va muy bien. Pero de repente, a lo mejor mi hijo o mi hija se coloca mal en la mesa, se baja de la mesa, empieza a enredar con las migas de pan. Y entonces digo, siéntate bien, come bien. No enredes con las migas de pan. ¿Yo qué estoy atendiendo? ¿Estoy atendiendo la moneda o estoy atendiendo la patada? ¿Qué atiendo? ¿La moneda o la patada? La patada. Y entonces yo soy una máquina de Coca-Cola estropeada. Luego, por lo tanto, este niño o esta niña que siente mi atención ante la patada, ¿yo qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando que haciendo eso tiene mi atención. Por lo tanto, los niños llamados hiperactivos, en la mayoría de las veces son niños sugestionados, en los que insistimos en algo y con esa insistencia estamos alimentando todo un aprendizaje de atención negativa. Entonces, yo soy una máquina de Coca-Cola estropeada que le enseña a mi hijo, a mi hija, a mi alumno, a mi alumna, que si quiere mi atención, si quiere la Coca-Cola, con la patada, funcionará mucho mejor que estando bien sentado, haciendo lo que en cada momento se le pida y simplemente no molestando.